Bueno hola que tal amigos de guitarartistica.com Seguimos aquí con nuestro curso de teoría musical y eso, feo rezado Para esta clase vamos a ver algo muy importante, un símbolo muy importante que es la ligadura de valor La ligadura de valor es usada para alargar la duración de las notas Digamos cuando es requerido o cuando digamos la pieza necesita una figura de mayor valor En alguna parte de la línea melodica o armónica También nos sirve para unir notas entre compás Entonces vamos a ver que es la ligadura de valor Supongamos que tenemos un compás 4 cuartos Y tenemos digamos aquí una blanca en sol Una negra en la y volvemos con una negra en sol Acá va el compás Entonces supongamos que aquí tenemos otra negra Aquí una blanca Y aquí una negra en fa Vamos a hacer tres compases para ver la aplicación Y supongamos que aquí tenemos dos corcheas Y aquí tenemos una blanca en sí y una negra La ligadura de valor se escribe mediante este ligado Y por ejemplo Más adelante vamos a ver que cuando liga notas Que están en diferente lugar Va a ser una ligadura de expresión Pero aquí es de valor Y lo que hace es que aumenta el valor Y el valor total es igual a la suma de las notas que están ligadas Ojo que solamente esta ligadura solamente Es de valor cuando liga dos notas que están en la misma altura Es decir Dos sol Dos si Solamente tiene que ser dos notas que estén en la misma altura Por ejemplo Otro dos si Cuando liga notas que están en diferente altura No es ligadora de valor y no funciona No funciona como tal Funciona como ligadora de articulación Entonces No importa que las figuras sean de diferente valor Por ejemplo aquí liga una blanca y una negra Aquí liga una blanca y una blanca No importa que las figuras que ligan sean de diferente valor Por ejemplo aquí podría haber una negra y aquí una corchea El resultado de esta ligadora de valor es que ahora Esta negra va a durar este tiempo y este tiempo O sea va a durar estos dos tiempos Aquí Esta blanca duraría tres tiempos con esta ligadora Y aquí Esta blanca duraría cuatro tiempos Entonces eso se leería de esta manera Se leería aquí Tres cuan Se leería Tres cuan O sea digamos aquí canto dos tiempos Aquí canto tres tiempos y aquí canto cuatro tiempos Entonces voy a marcar el pulso Por ejemplo entonces aquí como la negra la leíamos Ta Ahora le vamos a agregar otro tiempo acá Ta Para ligar esta Aquí como esta la leíamos we Vamos a agregarle otra ahí al final para Para ligar el tiempo Que nos aparece Y esta la leíamos we Entonces le vamos a agregar dos tiempos Entonces le vamos a agregar dos tiempos Entonces da we Entonces voy a leer Un Dos Tres Cuatro We Ta Ta Entonces, por ejemplo, para leer eso, ya para asociarlo con la nota sería 1, 2, 3, 4 Sol, La, Sol, Sol, Fa, La, La, Si, Si Simplemente aquí, surfeo eso en los dos tiempos, esa parte Aquí me horaría dos tiempos, aquí me horaría tres tiempos y aquí me horaría cuatro tiempos Entonces aquí serían dos tiempos en total, aquí serían tres tiempos en total y aquí serían cuatro tiempos Entonces por último me voy a leerlo 1, 2, 3, 4 Sol, La, Sol, Sol, Fa, La, La, Si, Si ¿Listo? Entonces esa sería la forma de leerlo Por último para terminar el ejercicio voy a tocarlo en la flauta Voy a tocarlo lento en la flauta Entonces ya empezamos Entonces Sol Entonces voy a tocarlo lento Un más lento Un, dos, tres, cuatro Perdón, aquí es Sol seguido Vamos a hacerlo otra vez Voy a hacerlo otra vez de acá Un, dos, tres, cuatro De nuevo lo voy a hacer Vamos siguiendo las notas Entonces, tres, cuatro ¿Listo? Bueno, entonces muchísimas gracias por su tiempo Espero ya me ha entendido la ligadura de balón Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!